¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a sesiones online de Portal Odontólogos, muchísimas gracias a toda la audiencia que ya está conectada con nosotros, agradecemos la participación en las distintas redes sociales y bueno pues también agradecemos a la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León en la parte de patología, muchísimas gracias también al doctor Yair Alejandro Rodríguez con quien ya estamos conectados, vamos a leer rapidísimo su currículum, vamos a presentarle y bueno pues a dar inicio a la salud. Con el tema de síndrome de Peutz-Jägers, aspectos generales del diagnóstico y manejo en estomatología, el doctor es médico estomatólogo, egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestría en salud pública y epidemiología, egresado del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, residente de primer año de la especialidad de patología oral y maxilofacial en la INES-UNAM, diplomado en medicina interna y urgencias en estomatología UAP, diplomado en medicina oral, colegio de estomatólogos de Jalisco y diplomado en radiología oral y maxilofacial, colegio de estomatólogos de Jalisco. Y bueno pues sin más preámbulo doctor, le cedemos el micrófono, adelante con su presentación, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación y por el espacio a aportar a los odontólogos y por la oportunidad al posgrado de patología oral y maxilofacial de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León. Yo les voy a hablar un poquito sobre el síndrome de Peutz-Jägers, esperemos tener, abordar todos estos conceptos generales y una parte del diagnóstico que es muy importante en estomatología. Bueno, pues vamos a comenzar entonces, mi nombre es Jorge Alejandro, vamos a hablar un poquito sobre el contenido, de lo que abarcará nuestra charla, pues en este caso vamos a tener una pequeña introducción, vamos a ver cómo, en dónde está ubicado el síndrome de Peutz-Jägers, junto con otros síndromes que, en donde existen manifestaciones características o que tienen manifestaciones, que comparten más bien manifestaciones que son características. Vamos a hablar un poquito de su epidemiología, de su patogenia, de las manifestaciones clínicas, vamos a hablar sobre su diagnóstico, la importancia que tiene el diagnóstico, el peso que tiene la clínica en el diagnóstico, más que las pruebas moleculares, el riesgo de neoplasia, si estos pacientes están más predispuestos a producir una neoplasia, a desarrollar cáncer más bien, y el manejo que se le debe dar, el manejo por parte de cualquier médico, incluyéndonos a los odontólogos, y vamos a hacer una pequeña revisión de un caso clínico que se presentó en el Congreso Multidisciplinario en Cancún, Quintana Roo. Bueno, como introducción, debemos saber que el síndrome de Peutz-Jägers es un síndrome que pertenece a un grupo de síndromes familiares, y por familiares me refiero a que se transmiten que son hereditarios, en donde tienen como característica principal la presencia de pólipos amartomatosos, es decir, pólipos que se originan del tejido propiamente del intestino, del tubo digestivo. Entre ellos tenemos al síndrome de Coden, ese es el más común, es el principal diagnóstico diferencial, con el síndrome de Peutz-Jägers, tenemos a la poliposis guanil, y al síndrome de Turco. Hay otros diagnósticos diferenciales que se deben de realizar, pero ya no están basados en esta característica, que es la presencia de estos pólipos en intestino, en tracto digestivo, sino más que nada a lesiones pigmentadas en piel, pero también lo vamos a abordar un poquito más adelante. Bueno, vamos a comenzar con un poquitito de historia. Conor es un médico británico, él fue el primero que lo describe, él es el primero que dice, ¿sabes qué? Aquí están estas características, hay pacientes que comparten estas características, hay una cantidad de pacientes, ya es como que es un factor común, que tengan ciertas características, que son las pigmentaciones o lesiones hipercromáticas, maculares hipercromáticas en piel y mucosas, pólipos, problemas gástricos, problemas digestivos. Pero no fue hasta que Johansen Peutz, en 1921, él es el que dice, ¿sabes qué? Sí, pero si te fijas, tiene como que una tendencia hereditaria, es decir, en las familias, en todas las generaciones, se ven determinados grupos de familiares, se ven afectados. Luego vino Harold Jiggers y él dijo, ok, él fue el que relacionó los pólipos gastrointestinales con las lesiones hiperpigmentadas mucocutanas y la mayor predisposición que tienen los pacientes, o el cómo había una mayor y tenían un mayor riesgo estos pacientes, de desarrollar algún tipo de neoplasia tipo epitelial, benigna o maligna. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es su patogenia. Es un trastorno hereditario, esto quiere decir que se hereda, y sabemos que para que sea hereditario debe haber mutaciones en células germinales. Estas mutaciones ocurren por lo regular en un segmento del cromosoma 19, el brazo corto del cromosoma 19, que es el gen STK11, también conocido como LKB1. Este gen lo que hace es que codifica para una serina, serintreonina quinaza, que es importantísimo en muchos procesos, sobre todo en la regulación del ciclo celular, y en muchos procesos metabólicos. Vamos a ver un poquito más adelante, vamos a hablar un poquito así de manera muy superficial, pero vamos a tratar de abarcar los toros. Hombres y mujeres están afectados por igual, no hay predilección por sexo. Como dijimos, es un síndrome que tiene una baja prevalencia, una baja incidencia, es un síndrome raro. Su prevalencia es de uno por cada doscientos ochenta mil, y su incidencia es uno por cada doscientos mil. Y lo que les decía, este patrón autosómico, este patrón hereditario, que es un patrón autosómico dominante, como podemos ver aquí, este patrón se presenta, el autosómico dominante solamente se requiere de un alelo afectado, es decir, pacientes que son heterocigotos, pueden desarrollar la condición, pueden expresar el fenotipo. Generalmente se presentan el cincuenta por ciento de los individuos, de los descendientes. Aquí está, más de lo que les decía, la mutación germinal ocurre en el gen STK11, que se encuentra en el cromosoma 19. Aquí está el locus. Su locus específico es el brazo corto del cromosoma 19, en lo que es la región 1, banda 3, subbanda 3. Aquí lo podemos ver, es en esta región de aquí, es en donde ocurre la mutación. ¿Qué tipo de mutación puede ser? La más común de las mutaciones es una mutación sin sentido. ¿Esto qué quiere decir? Que a final de cuentas hay un cambio en una secuencia de nucleótidos, y este cambio, en lugar de dar como resultado un codón que codifique para un aminoácido, nos da como resultado un codón de stop, un codón de terminación. Entonces, en ese momento se termina de producir lo que es la proteína, se termina de sintetizar esa proteína, es una proteína que a veces tiene una función, está afectada en su función o no tiene funcionalidad. También se han reportado casos como mutaciones por alteraciones en el splicing alternativo, en el corte y en el empalme, que también nos da como resultado proteínas que no tienen una función apropiada. También hay casos de lesiones y de inserciones. El test genético, ¿qué papel tiene el test genético? Decidí colocarlo aquí, lo vamos a abordar todavía, es muy importante para la toma de decisiones. El test genético tiene una importancia en el plot figure únicamente en que, bueno, vamos a ver la importancia más adelante, pero el test genético se obtiene a través de secuenciación, se realiza la secuenciación, ya sea secuenciación de nuevas generaciones, secuenciación de Sanger, que a través de esa secuenciación se observa si existe la mutación o no existe. Si existe la mutación, se les da consejo genético a los familiares. Es positivo en el 50 o 60% de las familias en donde se sospecha, en donde principalmente la clínica tiene un papel que es trascendental y nosotros como odontólogos tenemos también un papel muy importante, pues una de las manifestaciones del plot figure principales es en cavidad oral y nosotros tenemos la responsabilidad, sí, de poder detectarle y poder canalizar, remitir o darle el manejo adecuado al paciente. El hecho de que el test sea negativo no es confirmatorio, de decir, ¿sabes qué? No tienes la enfermedad, no tienes la condición, no, porque se ha demostrado que existen otros locus, aparte de que la mutación también se puede dar a otros locus y se puede dar la manifestación de este síndrome. Entonces, si es negativo, no es confirmatorio. Eso que quiere decir que tiene una alta sensibilidad, pero una baja especificidad. Aquí podemos ver cómo se realiza la secuenciación. Esta es una secuenciación de nueva generación y vean cómo se va colocando la secuencia de todos los nucleótidos. Esta secuencia de los nucleótidos que codifican o que vienen siendo parte de los podones de un gen o inclusive de todo un genoma. Aquí podemos ver cómo está la secuencia del cromosoma 19, que es el que está afectado en este tipo de síndrome. Las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas son muy características en el síndrome de Terzegers, entre ellas principalmente los pólipos gastrointestinales. Los pólipos gastrointestinales múltiples que podemos encontrar en estómago, en colon, se han reportado también en el intestino delgado y que van a generar algunas veces, pueden llegar a ser sintomáticos. El paciente puede cursar con diarrea, con náuseas, malestar, malestar gástrico, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pueden llegar a tener enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero no es en todos los casos. Muchas de las veces solamente por un estudio de rutina, una colonoscopía o una tomografía, se llegan a dar cuenta. Sobre todo la colonoscopía y la gastroscopía superior. Otras características son las lesiones hiperpigmentadas en piel mucosas. Estas son muy comunes que aparezcan en la cavidad oral. De ahí la importancia de que nosotros como odontólogos realmente conozcamos que pues si existen estas lesiones múltiples hiperpigmentadas maculares, es bueno, aquí hay algo que o es una cuestión sistémica o se trata de una cuestión sindrónica porque ya se encuentran de manera bilateral, pueden afectar también a labios, pueden afectar a la región perioral. En cuanto a la piel, las partes más afectadas son las manos, los brazos, en ocasiones el torso, en menor medida. También pueden verse afectadas las uñas inclusive. Pero las características que les digo que son muy marcadas y distintivas pues son estos pólipos. Pólipos amartomatosos. Hay que tener en cuenta que es eso, es un pólipo amartomatoso. La presencia de estos múltiples pólipos en intestino, en estómago, pues ya nos hace sospechar junto con las lesiones mucocutáneas de un síndrome de Prochiger. Y sabemos que este síndrome tiene un gran peso en la clínica. Las manifestaciones clínicas tienen un gran peso en su diagnóstico, más que las pruebas moleculares o las pruebas de secuenciación. Hablamos un poquitito de las lesiones cutáneas. Las lesiones cutáneas, como ya les había mencionado, son máculas hipercomáticas, hiperpigmentadas, que aparecen en piel y mucosa. La presentan el 95% de los afectados y no es más que estos macrófagos cargados de melanina que se encuentran por debajo en lo que es la dermis. Estos macrófagos cargados de melanina es lo que hace que aparezcan este tipo de lesiones bien circunscritas en la piel y en las mucosas. En labios y en la zona perioral, en manos, en mucosa oral y en los pies, como les comentaba ya, por aquí podemos ver las lesiones. Vean cómo son bien delimitadas, son hipercromáticas y las tenemos en el labio. También pueden presentarse, como les digo, en los pies, en las manos. Inclusive puede aparecer melanomiquia, que son unas bandas como cafés longitudinales en los dedos, que también son importantes porque son parte de un diagnóstico. Hay que tomarlas en cuenta como parte de un diagnóstico diferencial con el síndrome de la Uller-Hunziker, que vamos a hablar un poquitito más adelante. Los pólipos gastrointestinales. Vamos a hablar un poquito de lo que son los pólipos de Potsiegers. Estos pólipos son característicos porque son pólipos amartomatosos. Son pólipos que se forman de epitelio glandular, se forman de epitelio glandular que está soportado por una proliferación arboriforme. Así vean como tiene una forma como de árbol de estas bandas de músculo liso. Estas bandas, conforme se acercan a la superficie, se van haciendo un poco más delgadas. Conforme se van acercando a la superficie, pero si se fijan, se encuentra en el espesor de la cabeza del pólipo de la lesión. Pues se encuentran en el interior de la lesión. A forma como de una red, forma como un arbolito, unas ramas. Por eso dice que es una proliferación arboriforme de bandas de músculo liso. Carecen de potencial maligno, lo cual es muy contrastante porque tenemos que recordar que los pacientes con PET-ZIGERS tienen una mayor predisposición al desarrollo de cáncer, al desarrollo de neoplasias. Sin embargo, se ha demostrado que los pólipos de PET-ZIGERS carecen de potencial maligno. Les digo, contrasta con esto y contrasta en que hay casos documentados en donde sí existen cambios malignos en los pólipos. Son extraordinarios, pero sí están reportados estos cambios. Entonces, es ahí donde se pone a pensar, bueno, sí carecen de transformación maligna, pero para eso hay una teoría que es la teoría de Jensen que dice que las alteraciones o la disregulación en la polarización, en lo que es la polarización de las células, lo que hace es que estimula que exista un prolapso de la mucosa intestinal y que el prolapso de esa mucosa puede ser mucosa sana o puede ser que en esa mucosa previamente ya haya existido el desarrollo de una neoplasia, un carcinoma incipiente, ahí se ha estado desarrollando ya una neoplasia y que simplemente al protruir la mucosa pues se lleve esa mucosa que ya tiene estos cambios displásicos o que ya exista neoplasia. Entonces, por lo regular podemos decir que son dos cuestiones simultáneas y no que es una secuencia en donde el amartoma se va a cancerizar o se va a volver va a tener transformación maligna sino más bien son epifenómenos son simultáneos ocurren de manera simultánea. Endoscópicamente no hay diferencia entre un pólipo amartomatoso o un pólipo adenomatoide no existe la diferencia la diferencia se hace ya en el histopatológico esta distribución de pólipos ¿cómo aparece esta distribución de pólipos? El 64% de los pacientes con Pettziger lo va a presentar en el intestino delgado como podemos ver aquí también el 64% lo presenta en el colon el 49% lo puede llegar a presentar en la mucosa gástrica en el estómago y un 32% lo va a presentar en el recto inclusive estos estos son los que ocasionan una de las manifestaciones también que es la rectorragia una de las complicaciones también es esta rectorragia es esta hemorragia que ocurre a nivel del recto a la cual puede ser aguda o puede ser crónica es por eso que los pacientes a veces pues llegan pues dicen no sabes qué llegan con con el médico y pues llegan y sabes que mis deposiciones son de color roja estoy aventando sangre pero es por eso porque estos pólipos se llegan a ulcerar y es lo que nos produce esta condición esta rectorragia aguda o crónica por esa ulceración de estos pólipos también existen este pólipos que no solamente los podemos encontrar en en lo que es el aparato gastrointestinal sino que también podemos llegar a encontrarlos estos pólipos en lo que es la pelvis renal en un paciente con síndrome de Protsiegers en lo que es esta que es la pelvis renal también en la vejiga urinaria en las paredes laterales de la vejiga urinaria también puede llegar a encontrarse en pulmones y en las narinas pero es muy es extraordinariamente es muy raro verlo sin embargo si existe un reporte en la literatura de ello la sintomatología gastrointestinal lo primero que vamos a hablar de esto es la obstrucción la obstrucción es una condición que es muy importante sobre todo debemos de tener en cuenta que es una condición estos pólipos comienzan su crecimiento desde la primera década de la vida comienzan a crecer y generalmente como por eso de entre los 10 y los 30 años es cuando empiezan a generar síntomas en mayor o menor medida hay unos síntomas que sí son de consideración es el caso de la obstrucción entonces se ha reportado hay reportes en la literatura esto sí ya se sabe que todos los pacientes con estos pólipos amartomatosos tienen una gran predisposición a desarrollar una condición que es de mucha importancia ¿por qué? porque puede generar lo que se conoce como intususcepción obstrucción por intusususcepción ¿esto qué es? esto es simplemente que el intestino se va a invaginar en otra porción del intestino esta intusususcepción puede ser enteroentérica que es una parte del intestino delgado se invagina en otra parte del intestino delgado o puede ser enterocolónica que es donde el intestino delgado una parte del intestino delgado se va a invaginar en el cielo y en estos casos ¿por qué es importante? porque no solamente nos produce la obstrucción de la luz del intestino sino que también como podemos ver aquí parte de lo que es el peritoneo también queda atrapado y al quedar atrapado el peritoneo ahí existen vasos sanguíneos al quedar atrapado esos vasos sanguíneos disminuye el aporte o va a cortar el aporte produciendo isquemia si esta solución si esta condición perdón no se soluciona en un lapso de 24 o 48 horas hay el riesgo de que el paciente experimente necrosis de todo el intestino o de una área específica en el intestino y esa necrosis podría llevar al paciente a desarrollar sepsis choque séptico y la muerte por eso es muy importante que estos pacientes si ya tenemos una historia familiar se haga la valoración y el cribado a los pacientes en primer grado sobre todo la recomendación es a partir de los 8 años si se puede desde antes con pacientes que ya sabemos que están afectados que ya tienen pruebas confirmatorias de Protsieger o historia familiar de Protsieger otra condición es la obstrucción por la por oclusión del 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 colon esto es simplemente que un pelicoma artomatoso pues va a disminuir lo que es o va a disminuir va a interrumpir lo que es el flujo en el intestino como puede ser el intestino grueso en el colon sobre todo en el colon descendente y en el recto aquí lo podemos ver colon descendente y también en el recto el dolor abdominal pues va condicionado por lo mismo por la obstrucción por la puede ser por la intususcepción los mismos pólipos que se ulceran que también hay que tener también debe ser de consideración estos pólipos porque pueden producir a veces un sangrado de consideración está la rectorragia aquí podemos ver este paciente se va a hacer una colonoscopía y se ve estas áreas hemorrágicas y podemos ver esta área y esta área y vean todas estas son áreas hemorrágicas la extrusión de pólipo también es importante la extrusión de pólipo puede ver que el pólipo se extruya hacia el ano a través del recto puede ver una extrusión de esos pólipos el diagnóstico como les decía el diagnóstico es meramente o no meramente sino más bien tiene un gran peso clínico se basa en unos criterios que son los criterios de Yardelo Yardelo nos menciona tres criterios muy importantes si cumple dos de esos tres criterios hay que tener en consideración este paciente hay que como un posible síndrome de Pett-Siggers el primero sería los pólipos amartomatosos ya habíamos estado hablando de eso pólipos amartomatosos que por lo regular solo los vamos a encontrar en estudios de gastroscopía digestiva enteroscopía o colonoscopía se van a poder encontrar estos pólipos también la presencia de lesiones hipercromáticas o lesiones maculares hipercromáticas en piel y mucosas aunado pólipos eso ya es casi casi tenemos ya nuestro diagnóstico de Pett-Siggers según los criterios de Yardelo y la mayor predisposición que tienen al desarrollo de neoplasias malignas o de cáncer y eso se ve marcado muy marcado en la historia familiar como vamos a ver en nuestro caso en nuestro caso está muy marcado es muy en nuestro caso es así como que de la descripción de que viene en el libro los criterios de Yardelo sí son muy marcados en el paciente la prueba genética ya lo habíamos mencionado la prueba genética lo que se hace es una secuenciación este para encontrar si hay una mutación germinal en el gen STK11 o LKB1 es lo mismo STK11 o LKB1 que codifica para esta serina trilina quinaza y que sabemos que es un gen supresor de tumor o sea es un gen que participa en la regulación del ciclo celular y que de cierta forma al suprimirse o al alterar al haber una mutación aumenta lo que es la predisposición de los pacientes al desarrollo de neoplasias malignas sin embargo recordemos que esta prueba genética si es positivo te va a ser de una gran utilidad para el manejo lo vamos a ver un poquito más adelante va a ser una gran utilidad para el manejo de estos pacientes pero si es negativo no es confirmatorio o sea no es de que si es negativo ah ok no lo tienes pero presentas tus criterios de yardelo que tienen un gran peso tu clínica pero diste negativo o sea no quiere decir que no tengas los triggers simplemente que puede la mutación puede estar en un segundo locus esto todavía no está comprobado pero si se sabe que no es confirmatorio entonces tiene una baja especificidad la prueba tiene sus indicaciones si claro y lo vamos a ver más adelante pero si no podemos solo con la prueba sale negativo decir no sabes qué aunque tenga estos criterios clínicos muy marcados no puede decir no es que no tiene la condición el mismo yardelo hizo un metanálisis el mismo yardelo hace un metanálisis en donde incluye 6 estudios y nos da una muestra de un total de 210 pacientes en donde estaban buscando si existía una asociación entre las variables variables dependientes independientes entre lo que es tener síndrome de Peirce-Jiggers y el desarrollo de neoplasias y cuáles eran las neoplasias más frecuentes en estos pacientes pues al cruzar estas variables se dieron cuenta que sí tenían una asociación que sí se relacionaban con una gran fuerza de tal forma que se calcula un riesgo relativo de 15.2 o sea sí es un factor de riesgo el Peirce-Jiggers para el desarrollo de neoplasias malignas dentro de las más comunes tenemos al cáncer de mama tenemos al cáncer de colon al cáncer de ovario cáncer de testículo esófago pero los más comunes es el cáncer de mama el cáncer de el cáncer de colon cáncer de intestino de estómago ovario y pulmón esos son entre los primeros ocupan los primeros lugares según este estudio realizado por Giardelo perdón el manejo el manejo para el manejo es muy importante la realización de esta prueba genética si ya sabemos que tenemos un individuo que está afecto conocemos que cumple con dos de estos tres criterios clínicos de Giardelo pues a la persona en cuestión se le realiza su prueba genética le realizamos la prueba genética si la prueba genética resulta positiva pues entonces a todos sus familiares en primer grado se les deberá de realizar una prueba genética los pacientes o los familiares de primer grado que resulten positivos sabremos que ya tienen la mutación y son a los que se les dará ese cribado se les dará esa evaluación esa valoración y ese cribado que debe ser periódico esa vigilancia debe ser constante a lo largo de la vida del paciente por otro lado si es negativo aquí sí recordemos que esto va sobre grupos de familias si va positivo en un individuo todos los que den positivos en su familia sí va a ser confiable la prueba y los que den negativos también significa que no tiene la mutación en ese locus específico en este caso a estos pacientes pues no es necesario darles vigilancia y cribado por otro lado si la prueba es negativa como que damos que no es confirmatoria tiene una baja especificidad entonces aquí se prefiere darle vigilancia a todos los pacientes a todos los familiares en primer grado relacionado esto es muy importante ¿por qué? porque debemos recordar que hay pruebas que sí son muy invasivas o son invasivas son molestas como es el caso de la gastro gastroenoscopía la gastroscopía o la colonoscopía entonces si es importante o si es muy importante en este en este en este aspecto el realizar la prueba esa es la utilidad que tiene la prueba el saber qué maníaco le voy a dar y cómo debo vigilar a unos pacientes y cómo debo vigilar a otro tipo de pacientes además del consejo genético que se le da a las personas afectadas por parte de su genetista la labor como nosotros solo es identificar ciertas cuestiones y referir perdón el tratamiento el tratamiento va dirigido solamente al tratamiento de los pólipos y se realiza mediante extirpación endoscópica en el caso de los pólipos intestinales se realiza mediante una extirpación endoscópica en el intestino delgado a través de una enteroscopía pero hay situaciones en donde no es posible cuando los pólipos son sintomáticos se prefiere hacer el cirujano prefiere realizar una cirugía se prefiere realizar una cirugía ya un abordaje o también cuando los pólipos son de crecimiento muy rápido o cuando tienes pólipos superiores a 1.5 centímetros se prefiere ya realizar cirugía y ya no la extirpación endoscópica como tal también va dirigido un poquito también a hábitos higiénico-dietéticos en estos pacientes sobre todo dietéticos porque sabemos que estos pacientes muchos de esos tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico muchos de estos pacientes tienen diarrea muchos de estos pacientes cursan a veces con estreñimiento entonces sí hay que mejorar ciertas condiciones con respecto a su alimentación aquí vamos a ver un poquito vamos a hablar un poquito de las estrategias de cribado y vigilancia al momento del nacimiento nosotros podemos ya sabemos que el paciente tiene historia familiar o sea ya sabemos que el paciente tiene antecedentes de Prozzi desde el nacimiento de su bebé nosotros debemos de vigilarlo nosotros debemos de realizar el cribado una historia clínica completa su examen físico que incluya en el caso de los varones la exploración testicular y esa exploración testicular debe ser año con año porque también el cáncer testicular es frecuente en estos pacientes de Prozzi a partir de los 8 años ahora se va a agregar la gastrodenoscopía se agrega la gastroscopía se hace gastroscopía digestiva para estar vigilando parte de lo que es el intestino y el estómago para que estar buscando la aparición de estos pólipos el que surcan estos pólipos la proliferación de estos pólipos a partir de los 18 años se va a agregar o debe agregar sobre todo en mujeres el estudio ginecológico el realizar la colposcopía el estar realizando cierto la autoexploración de glándulas mamarias es muy importante recordemos que el cáncer de mama es una de las principales neoplasias relacionadas a este síndrome entonces es importante que se esté realizando la autoexploración y las visitas ginecológicas igual seguimos ya con la exploración testicular en varones pero vamos a añadir también en las mujeres marcadores tumorales se hace una vigilancia también a través de marcadores tumorales como el CA el CA 125 que es para ovario y el 19-9 en este caso también para páncreas cáncer de páncreas y el 15-3 para el caso de mama el CA 15-3 para cáncer de mama además de que a los 18 años a esta edad también se debe de incluir la colonoscopía que es el estudio en cual vamos a evaluar el colon vamos a evaluarlo en su totalidad el colon a los 25 años según la literatura se debe de incluir en las mujeres la mastografía y también debe de incluirse lo que es el estudio lo que es el ultrasonido transesofágico para poder evaluar el páncreas realizar una evaluación constante esto cada cuánto se va a hacer en el caso de las gastroscopías si diera positivo o hipo se tendría que estar dando cada 2 a 3 años cada 2 a 3 años se tendría que estar realizando igual con la colonoscopía cada 2 a 3 años en cuanto a la vigilancia por marcadores tumorales se dan cada año y pues la autoexploración tanto testicular como de glándulas mamarias pues eso debe ser de día a día y en eso si se debe educar a los pacientes no importa que médico sea debemos estar muy familiarizados en este tipo de autoexploraciones pero si sobre todo dar educación para la salud para que el paciente aprenda a autoexplorarse como nosotros que les enseñamos como se debe explorar su cabida oral también es tan importante la autoexploración testicular y de glándulas mamarias vamos a pasar a hablar un poco del caso clínico el caso clínico este caso fue presentado en el congreso multidisciplinario de la UNAM en Cancún Quintana Roo este caso clínico mis asesores en este caso fueron el doctor Francisco Germán Villanueva la doctora Nancy Pérez Cornejo y el doctor Alberto Jesús Flores Longoria los objetivos de presentar este caso principalmente era presentar un caso que como ya vimos tiene muy baja incidencia y muy baja prevalencia por lo tanto es un síndrome muy raro y vale la pena presentarlo ¿para qué? para que nosotros podamos conocer estas características por eso estoy seguro que ya muchos la conocen a veces solo es como para refrescar un poco la memoria hay que enfatizar en la importancia que tiene la exploración oral en el reconocimiento de este tipo de síndromes porque nosotros como odontólogos somos las personas que más estamos relacionados directamente con la exploración oral y muchas veces muchos de nosotros y me incluyo también muchas veces no lo hacemos muchas veces llega el paciente y dice ok le duele el diente vamos a revisarle ese órgano dentario vamos a ver es una endoroncia y muchas veces olvidamos o dejamos de lado toda la exploración hacerla de manera sistemática y ordenada entonces es bien importante porque estas máculas pueden estar ahí presentes pueden estar gritándonos y nosotros no las vemos no podemos integrar así o no podemos referir al paciente a quien sea competente al especialista que le sea competente esto también es importante conocer las características del paciente por eso se presentan aquí para poder compararlas y contrastarlas con otros síndromes que tienen características similes y poder establecer un diagnóstico diferencial aquí tenemos a nuestro paciente es un paciente masculino de 66 años él es residente de la ciudad de León, Guanajuato pero desde hace como 20 años es residente es originario de la ciudad de México el paciente el paciente se presenta al hospital general de zona 58 del INSS es en donde nosotros realizamos nuestra rotación por cirugía oral y maxilofacial y aquí se presenta el paciente para como motivo de consulta el paciente decía no es que tengo una ulcerita que no me deja comer es una ulcerita que no me deja comer cuando nos dice una ulcera en el dorso de la lengua pues puede ser médico a lo mejor es odontólogo pero nos percatamos de que realmente su esposa es la que es odontóloga y la acompaña y su esposa está muy preocupada por esa ulcerita que tenía el paciente como dato curioso es que el paciente decía que tenía una evolución de un año esta ulcera entonces en ese momento así todos nos quedamos como que pues esto ya es algo que se tiene que estudiar más a profundidad en los antecedentes heredofamiliares el paciente perdón 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 en los antecedentes heredofamiliares el paciente nos refiere que su abuela materna y su madre ambas presentaban estas lesiones estos como lunares le llama a él estas lesiones hiperpigmentadas estos lunacitos en la cara le dice que muchas pecas si lo menciona a él y que ambas murieron de cáncer de colon sin un diagnóstico no había un diagnóstico no hubo un diagnóstico solo murieron de cáncer de colon ambas y presentaban estas manchas como lo menciona él el paciente el paciente presenta también múltiples pólipos este paciente si ya vamos a ver más adelante como si ya le han hecho colonoscopías gastroscopías y si presenta estos pólipos y también presenta estas condiciones de estas lesiones hiperpigmentadas en piel y mucosas es más marcado en la región de tórax y en la región de miembro superior en los brazos en las manos en las uñas su hermana y su hermano también presentaron múltiples pólipos en estómago y en colon además de también como refiere pequitas su hermano fue gastrectomizado creo que fue gastrectomizado a la edad de 35 años el hermano su hijo igual su hijo presentaba muchos problemas gastrointestinales ellos ya sabían que todos tenían estos problemas y por eso lo llevan a gastro lo llevan con el gastroenterólogo deciden hacerle una colonoscopía una gastroscopía y encuentran múltiples pólipos encuentran una gran cantidad de pólipos de hecho y deciden gastrectomizar al paciente a los 18 años además de realizarle también una colisistectomía porque presentaba también un pólipo amartomatoso en vesícula la hija durante mi rotación su hija también iba a consulta periódica con ginecólogo su hija presenta también lesiones cutanestinales tiene estas lesiones hipercromáticas en la piel no se hizo una valoración oral hasta el momento de la paciente pero si se detectaron pólipos amartomatosos por parte del gastro y la paciente fue mastectomizada por cáncer de mama ahorita está en tratamiento con quimioterapia la paciente podemos ver entonces aquí podemos ver cómo está marcado si se fijan se presenta en todas las generaciones esto ya nos habla de un patrón autosómico dominante recordemos que este patrón no se brinca generaciones como es el caso de la herencia autosómica recesiva el autosómico dominante se presenta en todas las generaciones pues solamente se requiere de un alelo afectado y ya desde el momento en que una persona está afectada y el 50% de sus hijos de su descendencia puede estar afectada como antecedentes personales patológicos el paciente refiere el paciente refiere que toda su vida ha padecido enfermedad por reflujo gastrofágico toda su vida ha tenido reflujo y que eso lo llevaba a múltiples visitas a la consulta médica y pues siempre era tratado con lo mismo meprasol protectores de mucosa como magaldrato dimeticona hasta que un día el paciente empieza a tener sangre empieza a vomicar sangre empieza a tener sangre en heces empieza a padecer melena hematoquesia lo que lo lleva al servicio de urgencias en donde le hacen una biometría hemática y el paciente resulta en el hemograma resulta muy bajo en la hemoglobina diagnosticándose con anemia tal vez por esta condición de la pérdida de sangre entonces este el paciente decide ser decide ser endoscopizado y se encuentran con estas lesiones a nivel del intestino de la primera porción del intestino que ellos determinaron que se trataba de un síndrome de Soling-Gerlison determinaron que estas estas lesiones modulares se trataban de un gastrinoma y también se determinaban niveles elevados de gastrina entonces ellos lo diagnosticaron como síndrome de Soling-Gerlison que el paciente también siempre siempre fue eso gastritis gastritis reflujo no es hasta los 26 años cuando el paciente trabajó en la ciudad de México relata de que empieza con un cuadro de un abdomen agudo y tiene que ser llevado a urgencias en donde se le diagnostica una estrangulación de hernia y se ha intervenido es ahí donde el paciente nos relata que los cirujanos se dieron cuenta que tenía múltiples pólipos en intestino y en colon como antecedentes personales patológicos el paciente igual siguió con estas condiciones siguió siendo vigilado se le realiza una colonoscopía el 24 de enero del 2012 se toma la biopsia de este pólipo que aquí se ve vean este pólipo se toma su biopsia el estudio estopatológico se hace el 26 de enero y estos múltiples pólipos que presenta los tiene en ciego y ascendente y es una clasificación de París 0-1-S recordemos que esta clasificación de París es para las lesiones que son lesiones superficiales en el tracto digestivo son lesiones superficiales y esta 0-1-S nos dice que es una lesión no protrusiva más bien perdón es una lesión protrusiva la 0-1 y ese es que tiene una base césil eso nos dice la clasificación de París se hace el diagnóstico histopatológico como polipo amartomatoso crónico erosional eso es lo que arroja el histopatológico en este momento y con todas las otras condiciones que presenta el paciente pues se debería haber integrado un diagnóstico más sin embargo no estaba siendo manejado de manera muy aislada por un lado le daba un tratamiento para esto pero no había un diagnóstico como tal no habían conjuntado todo este conocimiento en la exploración intraoral nosotros podemos percatarnos aquí podemos ver la ulcerita es el motivo de la consulta vean está bien delimitada en el dorso de la lengua podemos ver estas lesiones maculares hiperpigmentadas veanla tienen múltiples lesiones aquí hay otra aquí hay otra igual en mucosa yugal vean como están estas múltiples lesiones hiperpigmentadas alrededor de la piel también pueden observarse algunas lesiones pero alrededor de la cavidad oral en esta parte estaban un poco atenuadas pero al momento de hacer tracción se marcan un poco lo cual el paciente nos refiere de que este tipo de este tipo de pequitas como le llaman estas manchitas él las tenía más marcadas de niño que empezaron a aparecerle llegando a la pubertad cuando él estaba más grande es que a los 20 años él las tenía muy marcadas y que conforme fueron creciendo él no se dio cuenta y fueron atenuándose poco a poco como lo menciona la literatura tal cual o sea las lesiones cutáneas empiezan a aparecer durante el primer o segundo año de vida y empiezan a hacerse más más notorias y aumentan en cantidad también conforme se van acercando a la pubertad para después empezar a atenuarse poco a poco a la exploración a la exploración intraoral ya vimos que sí hablamos de esta dulcerita que era su motivo de consulta que era lo que decía que le ardía que no lo dejaba comer este estaba ubicada en esta región apical del dorso lingual aquí perdón dos años de evolución él menciona dos años de evolución si yo les he dicho un año son dos años de evolución lo que nos menciona por eso se nos hizo muy muy raro se tiene que buscar una solución se tiene que realizar una biopsia se buscaba que no hubiera un factor causal que no existiera un factor que estuviera produciéndonos un traumatismo ahí crónico en la lengua pero no se encontró que hubiera ningún factor entonces sí por eso se procede a realizar la biopsia lo más pronto posible entonces igual ya con todos estos datos ya con toda esta clínica nosotros decidimos realizar una exploración previo al consentimiento del paciente la exploración un poquito más exhaustiva y le pedimos al paciente que nos muestre su torso podemos ver que aparecen estas lesiones hiperpigmentadas también estas de aquí son angiomas rubí estos son angiomas son puntos de rubí son angiomas seniles esto en rojo estos no son pero aquí aparecen se alcanzan a distinguir se alcanzan a ver un poquito podemos ver estas lesiones hiperpigmentadas también las podemos ver en la espalda también si vean aquí se hace un poco no se alcanzan a distinguir muy bien pero también en los brazos por aquí hay otra también en la región supraclavicular aquí en la región del cuello pueden distinguirse muy bien estas lesiones hipercromáticas vean en las manos se ven estas bandas longitudinales creo que aquí no se distinguen muy bien por la imagen pero vean no sé si lo alcanzan a distinguir aquí se puede ver se puede apreciar muy bien se ven estas bandas longitudinales lo presenta al paciente esta melanoniquia estas bandas longitudinales hiperpigmentadas y esto nos lleva a hacer nuestros diagnósticos diferenciales nuestros diagnósticos diferenciales los hicimos con base así presentan dos características muy importantes que son las lesiones hiperpigmentadas mucocutáneas o los pólipos gastrointestinales pólipos amartomatosos dentro de los pólipos amartomatosos pues ya con los criterios que nosotros tenemos los criterios de Yardelo este pues estaba muy marcado y apuntaba mucho hacia lo que es un síndrome de Perziger sin embargo descartamos comparamos y contrastamos con las demás en el caso del síndrome de Coden lo que caracteriza este síndrome que también se conoce como síndrome de amartoma múltiple es la aparición de múltiples amartomatomas amartomas perdón tumores anexiales cutáneos aparecen muchos tumores en piel aparecen muchos tumores en labios aparecen lo que se llaman triquilemomas que son amartomas que se originan del folículo piloso son muy característicos aparte de que también este hasta los pólipos gastrointestinales también son característicos en este síndrome de Coden y la macrocefalia cuestiones que nuestro paciente no tenía estos tipos de tumores en piel ni tampoco cursada con la macrocefalia en el síndrome de poliposis juvenil esto simplemente se caracteriza por tener cinco o más pólipos en intestino es un criterio diagnóstico pero sin que haya o pólipos juveniles en otra área pero o simplemente uno o dos pólipos en intestino con historia familiar ya de poliposis juvenil sin que exista una una implicación sistémica sin que haya alguna implicación sistémica sin que exista una mayor predisposición al desarrollo de neoplasias entonces este también se descarta pues el el síndrome de poliposis juvenil el síndrome de Turcotte es igual también lo que comparte es que aparecen múltiples pólipos gastrointestinales pero aparte de eso también existe afectación al sistema nervioso central como medloblastomas glioblastomas algo que nuestro paciente claro que se le realizaron estudios ya traía estudios desde pues había sido ampliamente estudiado el paciente y no se descartaba todo tipo de este tipo de lesiones tumorales en el caso de lo cual en el caso de las lesiones maculares nos lleva a las lesiones hiperpigmentadas al hecho de que el paciente presentara esta melanoniquia estas bandas longitudinales nos hace nos hace obligatorio hacerle diferenciar con el síndrome de Dovier-Homensikier como sabemos esta se caracteriza por tener lesiones en mucosa lesiones en cavidad oral pero igual existe la melanoniquia pero igual no tiene ninguna implicación sistémica no hay ninguna implicación sistémica en este caso es un trastorno completamente benigno y no tiene un carácter hereditario sabemos que el Potschiger su carácter de transmisión es autosómico dominante igual el síndrome de Coghens hereda con rasgo autosómico dominante y la poliposis juvenil y el síndrome de Turco son similares en la poliposis juvenil existe ahora para mencionarlo existe una forma un poco más agresiva que la poliposis juvenil infantil en este caso puede haber diarrea puede haber pérdida de proteínas hipoproteinemia puede ser una condición que es un poco más difícil y de más difícil manejo por eso es importante realizar este diagnóstico diferencial comparando y contrastando con los otros síndromes familiares que presentan estos polipos gastrointestinales el síndrome de Leopard este es una genodermatosis en donde si se caracteriza por presentar estas lentigos estas lesiones hiperpigmentadas pero aparte de ello tiene ciertas manifestaciones características sobre todo alteraciones en lo que es electrocaliograma puede haber estenosis pulmonar alteraciones cardíacas si hay implicaciones sistémicas aparece también la sordera neurosensorial entre otros sí existe una implicación sistémica en el de Leopard el síndrome de Mácula se caracteriza por presentar pubertad precoz displasia fibrosa algo que con los estudios imaginológicos que se le hizo al paciente queda completamente descartado pues las máculas sí aparecen pero les digo queda descartado porque esta es una triada que es característica en el síndrome de Mácula en la enfermedad de Harrison pues se han realizado estudios se realizaron estudios también de sangre para determinar el nivel de cortisol el nivel de antosterona y no el paciente aparte no cumple con ninguno de sus criterios el paciente es normoglucémico el paciente es normotenso el paciente no tiene hipertensión ni hipotensión no es hipotenso el paciente y recordemos que son dos características muy importantes en el en la enfermedad de Harrison que sí es característico que aparezcan estas lesiones pigmentadas en cavidad sobre todo en cavidad oral pero recordemos que es porque al no producirse en la insuficiencia suprarrenal no se produce la cantidad adecuada de cortisol lo que conlleva el estímulo de la de la de la glándula pituitaria y es la que se encarga de producir lo que es a través de sus células a través de las células de los corticotropos se encarga de producir lo que es la propia melanocortina la cual es un precursor tanto de la ACTH como de la estimulante de los melanocitos y es por eso que también aparecen estas lesiones pigmentadas o estas este oscurecimiento en piel entonces ya con todo esto y descartando los criterios estaban muy marcados todos estos criterios de diarcelo se cumplen y es por eso que el peso clínico del que les hablo que tiene esta condición es ahí donde se diagnostica con síndrome de Prott-Segers el tratamiento en el caso del síndrome pues se va a remitir con genetista y a los servicios de dermatología y gastroenterología para valoración en el padecimiento actual pues se realiza la biopsia decisional la lesión de la lesión en lengua y se realiza análisis histopatológico de la lesión aquí podemos tener aquí tenemos la macrografía aquí tenemos la lesión una vez que se realiza la biopsia tenemos esta lesión que tiene tenemos este espécimen este es un espécimen que tiene una forma trapezoidal podemos ver su forma trapezoidal que tiene su superficie su superficie es modular y en la región central podemos apreciar la úlcera de color marrón tiene color marrón claro con regiones marrón oscuro y mide 1 por 0.9 por 0.40 centímetros en esta fotomicrografía teñida con hematoxilina osina 40 aumentos podemos darnos cuenta de que tiene ciertos cambios que son de cierta forma característicos según los criterios de la ONS de displasia podemos ver que aquí existe una hiperplasia vean cómo se ve esta hiperplasia vacilar podemos ver también que existe un aumento en el pleomorfismo hay un pleomorfismo perdón celular y nuclear vean cómo también tenemos los núcleos evidentes vean las diferentes formas que pueden ver en esta célula con respecto a esta son formas muy diversas no son homogéneas esto nos habla de un pleomorfismo celular vean cómo tenemos núcleos hipercromáticos todavía en esta en esta área y cómo se pierde la estratificación vean aquí está el estrato basal pero no se alcanza a diferenciar ya se están perdiendo inclusive los puentes celulares ya no se alcanza a diferenciar el espinoso del granuloso pero sobre todo esto lo que es muy marcado es el pleomorfismo nuclear y celular las distintas formas que tiene el núcleo las distintas formas que la anisocitosis y la anisonuclosis que presenta las células esto ya nos habla de cambios morfológicos que son compatibles con displasia vean igual fotomicrografía tenía panamatoxilineosina aquí es importante vean cómo se observan cómo se pueden ver los nucleolos aquí está su núcleo podemos ver estos nucleolos evidentes aquí se observan aquí podemos ver la hiperplasia vacilar vean cómo está incrementa en la en esta capa esta es la hiperplasia vacilar y podemos ver sobre todo este edema intracelular es muy marcado aquí por eso se colocó esta fotomicrografía es muy marcado esta degeneración hidrópica esta vaporización este edema intracelular se llega al diagnóstico con todos estos criterios morfológicos llegamos al diagnóstico de displasia severa aquí está el control postoperatorio de dos meses el paciente ya no tiene molestia no tiene problemas a deglución tampoco a infonación vean cómo se ve ya de un color ya muy cercano a lo normal se puede ver que ya está muy bien no hay residiva lo cual nos habla de que no era un factor traumático no era algo traumático y pues el paciente se sigue en vigilancia se le dan las recomendaciones al paciente y se le dice que se debe de seguir en vigilancia por parte del departamento de cirujo la discusión es que con base a los criterios diagnósticos de Yardelo reportados en la literatura el caso mostró características clásicas del síndrome como las máculas hiperpigmentadas en piel y en mucosa que se originan durante los primeros años de vida y se atenúan en la pubertad múltiples pólipos gastrointestinales dichos criterios no se conjuntaron para su diagnóstico temprano además de presentar un desorden potencialmente maligno que en la literatura no hay relación directa con el síndrome si esto es bien característico o sea todo lo que tiene todos estos criterios de Yardelo los cumplió el paciente tal cual en eso se parece mucho a lo que viene a lo escrito en la literatura en lo que se difiere un poco es en esta presentación en esta bulserita que lo que lo llevó no fue en sí las lesiones hiperpigmentadas lo que lo llevó a consulta fueron esta bulserita imagínense que nos hubiéramos enfocado solo en la bulser no hubiéramos hecho un examen completo de la cavidad oral pues lo hubiéramos pasado desapercibido lo demás son dos cuestiones que en la literatura no se relacionan no se relaciona la displasia oral con el síndrome de Pritz-Segers sin embargo esto uno nos llevó a hacer el diagnóstico del síndrome la cuestión el motivo de la consulta la ulcera nos lleva a hacer el diagnóstico del síndrome de Pritz-Segers porque había estado siendo tratado y había tenido mucha información pero nunca se había conjuntado nunca se había manejado de manera multidisciplinaria entonces esta información que se tenía pues no se integraba y no se realizaba un diagnóstico como tal el paciente recordemos que duró ya tenía más de 40 años con esto mucho más tiempo tiene 66 años el paciente y las conclusiones es que el diagnóstico de Pritz-Segers se establece de una manera sólida con criterios clínicos así como la integración de auxiliares endoscópicos y biopsias del tracto gastrointestinal si es importante integrar todo y manejarlo de manera multidisciplinaria e interdisciplinaria estos tipos de pacientes aquí está la bibliografía en la cual nos basamos si tienen si necesitan alguno de estos artículos yo con gusto se los paso al final les dejo mi correo y con todo gusto aquí está la clínica 58 del INSS que es donde realizamos la rotación en cirugía oral y maxilofacial con el doctor Alberto de Jesús Flores Longoria al cual le mando salud y estos son mis compañeros estos son mis hermanos de residencia mis compañeros hermanos de residencia el doctor José Antonio Tom Tomás el doctor Juan Baños y el doctor Miguel Delgado Campoya quien manda un saludo espero ver pronto también me gustaría mandar un saludo a la doctora Nayeli Mendoza y sobre todo me gustaría pues agradecerles por su atención y por haberme prestado o brindado estos minutos muchas gracias claro que sí excelente gracias a toda la comunidad también que está conectada nos da siempre mucho gusto que estén participando y bueno pues esperamos sus comentarios sus preguntas en los chats y bueno pues ahí los estaremos leyendo saludos a a las distintas ubicaciones que tenemos conectadas esta mañana vemos a a colegas en Texcoco en Guadalajara en Poza Rica en Acapulco en Guatemala en Guadalajara Jalisco Guamantla Tlaxcala Minatitlán desde la universidad Roosevelt también nos da siempre mucho gusto también que estén conectadas en las distintas universidades y toda la la capacitación que se que se forma día a día y bueno pues agradecemos nuevamente también agradecemos a la ENES León al Departamento de Patología Oral y Maxilofacial este por hacer posible esta charla evidentemente el doctor Jair también por impartirla muchísimas gracias doctor no gracias a ustedes gracias por el espacio les agradezco y a los colegas también por el tiempo que se dan por escuchar para escucharnos un poquito claro que sí excelente y a ver vamos a aquí este aquí leíamos bueno leíamos todos los comentarios leíamos la excelente información nos dicen también desde Poza Rica Veracruz y bueno pues pudiera ser ¿cuáles son las características clínicas distintivas del síndrome de Petsch-Jeggers que pueden observar que pueden ser observadas en la cavidad bucal? en cavidad oral las características siempre son estas lesiones maculares hipercromáticas siempre o sea si tenemos más de una lesión en cavidad oral ya nos habla y de manera bilateral ya nos habla de una cuestión o sindrómica o sistémica pero siempre esa es la característica es eso las lesiones maculares hipercromáticas claro también ¿cómo se manejan las lesiones orales benignas asociadas con el síndrome de Petsch-Jeggers y cuál es su relación con el desarrollo de cáncer oral? no realmente no hay transformación maligna en este tipo de lesiones no hay transformación solamente lo que se hace es dar vigilancia al paciente y nos sirve les digo como un criterio para empezar a realizar evaluaciones yo creo más exhaustivas realizar otro tipo de conjuntarlo pues con otros tipos de características clínicas pero el que se tenga que dar tratamiento no solamente se vigila este tipo de lesiones no requiere un tratamiento específico lo que sí sea tratamiento del síndrome pues es una cuestión de los pólipos pero si ya no nos compete nosotros nosotros solo tenemos que identificar estas lesiones y referirlas ahí termina y es una gran labor porque somos los primeros que tenemos contacto con cavidad oral entonces en contra de esto aquí decir esto no anda bien yo lo identifico si no pregunto a otro colega refiero a un especialista y ya estoy haciendo ya estoy sumando con mi granito de arena pero no requieren tratamiento solo se da vigilancia claro gracias también dicen en pacientes con divertículos también puede presentar manifestaciones orales o piel la diverticulosis en el caso del divertículo de Meckel manifestaciones orales como tal que yo sepa hasta ahora reportados en la literatura no si tienen información ustedes pues se los agradecería muchísimo pero lo que yo sepa no eso tiene que ver si la diverticulosis o el divertículo de Meckel si condicionan más al desarrollo de intususcepción que si es una condición que comparte como complicación el síndrome de Potsiegers con los pólipos amatomatosos que desarrollan en colon claro gracias nos dicen justamente tema muy interesante del cual desconocía mucho y bueno pues siempre hay que estar capacitándose continuamente y agradecemos nuevamente al doctor y al departamento de patología por hacer posible esta charla también nos nos mandan saludos desde Bolivia y que veíamos aquí también conectados excelentes saludos ¿qué consideraciones especiales deben tenerse en cuenta al planificar tratamientos odontológicos invasivos en pacientes con síndrome de Potsiegers? las principales consideraciones tal vez tienen que ver también con lo farmacológico si vamos a dar medicamentos que son irritantes para mucosa gástrica hay que ver que el paciente esté tomando mucoprotectores pero sobre todo más que nada en cuanto al tratamiento como tal las consideraciones es no realizar me tocó a mí que había gente que realizaba tratamientos de hecho este paciente tenía varios tratamientos en cavidad oral y había varios odontólogos que lo habían visto y nadie se había percatado de estas lesiones como tal no es contraindicación para realizar ningún tratamiento solamente hacer hincapié en eso que antes de cualquier tratamiento siempre es importante una historia clínica completa y un examen intraoral sistemático bien ordenado para no dejar ir ninguna estructura y hacer una revisión completa de la cavidad oral eso es muy importante pero no contraindica ningún tipo de tratamiento odontológico solamente les digo la medicación porque algunos de estos pacientes pues si sufren enfermedad por reflujo gastroesofágico algunos otros inclusive llegan a presentar úlceras en estos pólipos y tienen una sintomatología náuseas abdominal diarrea vómito y se que tener mucho cuidado sobre todo con los pacientitos que no están diagnosticados y tratados gracias gracias claro que sí dicen gracias también por compartir y saludos desde Morelia bueno en general son felicitaciones muchísimas gracias también por la plática no sé si quisiera complementar con algo para ir cerrando la transmisión no solamente agradecerle a todas las personas que se tomaron su tiempo que sé que hay grandes doctores y todas las personas que quieren pues de cierta forma aprender o refrescar más que nada porque pues esto es algo que muchos ya lo tienen ahí en su acervo de conocimientos pero sí es bueno refrescarlo sí es bueno que se tomen este tiempo para pues para poder seguir aprendiendo me incluyo yo también ahí por eso agradezco este espacio y agradezco este punto de convergencia en donde todos los colegas comparten sus conocimientos y esto nos hace que todos estemos aprendiendo constantemente que es lo que no debemos dejar de ser como personal del área de salud claro excelente pues muchísimas gracias a toda la comunidad a todas las ubicaciones que están conectadas mandando saludos y bueno pues sus preguntas interesante tema de conferencia gracias vamos a poner en pantalla el reconocimiento digital que el grupo portal de odontólogos lo otorga el doctor yair alejandro rodríguez hernández por su valiosa participación en esta sesión online síndrome de pet juggers aspectos generales del diagnóstico y manejo en estomatología recuerden seguirnos con el hashtag sesiones portal de odontólogos darle like a esta publicación compartir el conocimiento y muchísimas gracias nuevamente a toda la comunidad a todos los países síganos compartan y nos vemos hasta la próxima hasta luego y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.